Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre el despido por abuso de confianza o deslealtad, una modalidad de despido disciplinario que puede imponerse a un trabajador cuando ha cometido una falta disciplinaria consistente en el quebranto de la buena fe que debe guardar con el empresario. Voy a explicar los detalles sobre esta clase de despidos y voy a explicar los requisitos que deben cumplirse para poder despedir al trabajador, puesto que no toda conducta es merecedora del despido disciplinario. Vamos a ver ciertas circunstancias que pueden eximir o atenuar la culpa del trabajador y todo esto lo vamos a ver más detalladamente en este vídeo. Si os gusta mi canal y os gustan los vídeos que publico, suscribíos al mismo y así me ayudáis a hacerlo crecer. Para empezar voy a explicar en qué consiste el abuso de confianza o deslealtad por parte del trabajador. La relación laboral se basa en la obligación recíproca de buena fe entre empresario y trabajador. A su vez, el trabajador tiene encomendadas una serie de funciones, de obligaciones, que debe desempeñar siempre atendiendo a esos criterios de buena fe, pues en caso contrario estarían ocurriendo una falta disciplinaria por abuso de confianza o deslealtad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el trabajador en el desarrollo de sus tareas cotidianas intenta obtener un beneficio propio, lucrarse o beneficiar a un tercero, a un amigo suyo o a un familiar. También puede ocurrir en los casos en los que el trabajador actúa con una desidia y negligencia inexcusables que además causan un perjuicio a la empresa. Para entender esto e ilustrarlo de una forma más clara, voy a citar algunos ejemplos que fueron considerados por nuestros juzgados y tribunales como despidos disciplinarios procedentes por abuso de confianza o deslealtad. Y procedo. El responsable de sección que solo contrata como proveedores a empresas amigas o empresas de familiares. La cajera de supermercado que no cobra la compra o aplica descuentos a familiares y amigos. Un directivo que firmaba albaranes de entrega por cantidades superiores a las realmente entregadas, provocando que la empresa pagase facturas superiores a las debidas. Probablemente debía cobrar alguna comisión por esta artimaña. El trabajador que ofrece un descuento indebido a un tercero amigo suyo. La trabajadora de una estación de servicio que queda solo a cargo en horario nocturno y cierra abandonando la gasolinera, dejando desatendidas sus obligaciones. Seguramente se iba a casa a descansar o a donde fuese. El director que autoproclama una tarde libre para todos los empleados y cierra el local comercial con el consecuente perjuicio que provocó para la empresa, quien no había dado consentimiento para que el director diese esa licencia. Un trabajador que pasaba horas hablando por el teléfono con la consecuente pérdida de productividad y utilizando un ordenador de la empresa para fines personales, para navegar por internet, chatear y chorradas de este tipo. Estos son ejemplos de faltas disciplinarias por abuso de confianza o deslealtad cometidos por trabajadores que tenían encargadas, encomendadas unas obligaciones e incumplieron en beneficio propio o por simple desidia, porque no tenían ganas de trabajar. Pues bien, este tipo de conductas suponen que la empresa pueda tomar medidas disciplinarias contra el trabajador. Sin embargo, cuando la empresa conoce y tolera este tipo de hechos, no puede tomar medidas disciplinarias contra el trabajador, por lo menos sin antes advertirle que debe cesar en su conducta o que será sancionado o incluso despedido. Por ejemplo, en el caso que hemos citado del responsable que sólo contrataba a empresas amigas y empresas de familiares, si el empresario era perfecto conocedor de que estaba actuando de esa forma, incluso aunque esas empresas ofreciesen sus servicios por un precio superior a otras y en cambio lo toleraba, no puede después tomar una medida disciplinaria como el despido contra este responsable al que le ha estado tolerando esta conducta durante un largo periodo de tiempo. Primero, tendrá que enviarle una comunicación, notificarle una advertencia diciéndole que debe cesar en esa conducta, pues de caso contrario sí que podría tomar alguna medida disciplinaria, pero no hacerlo de forma sorpresiva. Si hiciese un despido de forma sorpresiva, aún sabiendo que el trabajador llevaba años actuando de este modo, probablemente el despido sería declarado improcedente. En cualquier caso, para despedir al trabajador, su conducta debe ser grave y culpable, como he anticipado anteriormente. El despido disciplinario es la máxima sanción que se puede imponer a un trabajador en el ámbito laboral y, por lo tanto, está reservado únicamente para faltas disciplinarias muy graves. Para otro tipo de faltas de menor gravedad, existen otro tipo de sanciones como la suspensión de empleo y sueldo o las amonestaciones. Además, el incumplimiento o la falta disciplinaria del trabajador debe ser imputable al mismo, debe existir cierta culpabilidad o bien dolo, que sería la intencionalidad del trabajador de actuar de ese modo para obtener un beneficio, o bien una negligencia inexcusable, un incumplimiento en sus obligaciones que el trabajador no pudiese justificar, puesto que si se trata de circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, la falta disciplinaria tampoco sería sancionable. En cuanto a casos de menor gravedad, tengo aquí unos cuantos ejemplos que fueron juzgados por nuestros tribunales y no fueron considerados suficientes para despedir al trabajador. Los despidos fueron declarados improcedentes. Por ejemplo, fue el caso de un trabajador que cobró unas dietas y un kilometraje sin haber efectuado el traslado, pero siendo inminente el mismo. La empresa se lo había encargado, pero lo cobró antes de efectuar el traslado y el consecuente gasto. Una trabajadora que realizaba llamadas telefónicas esporádicas con el teléfono de la empresa y con fines particulares, siendo que la empresa toleraba esta conducta y, como he dicho, si toleraba la conducta tampoco se considera imputable a la trabajadora. El redactor de una revista universitaria que no remitía los contenidos al rector de la universidad para que los revisase antes de su publicación. No se consideró un abuso de confianza suficientemente grave como para justificar el despido disciplinario del trabajador. Y ya para finalizar, si te han despedido y no estás de acuerdo con la versión de la empresa, puedes impugnar el despido en el plazo de 20 días hábiles, puedes ponerte en contacto conmigo o con cualquier abogado laboralista de tu confianza y proximidad y reclamar una indemnización por despido improcedente o incluso la readmisión al puesto de trabajo con abono de todos los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de la efectiva readmisión. Como he dicho, quedo a tu disposición. Puedes contactarme a través del buzón de consultas de laboroteca.es. Y ya con esto me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!